Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy toca un tutorial bastante interesante de modelado pero además vamos a probar Blender 290, vamos a hacer modelado un poquito más avanzado todas aquellas personas que no sepan modelar y que estén empezando, vete a este tutorial donde aprenderás un poco la topología y cómo funcionan un poco las mallas, ¿no? aquellas personas que ya tienen un conocimiento un poco más avanzado, pues pueden seguir este tutorial lo primero que voy a hacer es CIF A, me voy al círculo, este es de 32, digo S, tabulador y la F para hacer la cara que después se la quitaremos, instrucción en Z, la parte de arriba, vamos a empezar con la parte de arriba, con el 3 lo ponemos en cara, le damos la inserción, una I de inserción y lo llevamos al sitio, al borde, casi al centro aquí con el 7, la vista superior, vamos a ir trabajando esto, este de aquí, J, y vamos a ir quitando todo esto porque aquí hay un engongo, entonces vamos a ir, estos son polígonos de 4 lados, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? ya está solucionada esta parte, siguiente, vamos a hacer que esto se suba un poco hacia arriba porque creo que los pistones tienen, si no, yo no conozco muchos pistones, solo viendo las fotos y demás pero si alguien me puede indicar, creo que los pistones, con la G y la Z hacia arriba tiene esta, un poquito de curvatura hacia arriba, creo, ¿vale? si me estoy equivocando, por favor, díganmelo porque no tengo mucha idea W, Sade Smooth y vamos a empezar a ponerle un modificador de subdivisiones vamos a ponerlo en 2 la siguiente sección es esta de aquí vamos a colocar con CTRL V un bisel, pero de 3, con el ratón hacemos de 3 no lo quiero hacer tan recto quiero que esté un poco redondeado y la parte de abajo, para quitar toda esa porquería X, Face y lo elimino y tengo ya esa parte realizada vámonos aquí a Macup vamos a usar un Macup este que me gusta usar lo siguiente que vamos a hacer es un Mirror yo creo que deberíamos hacer un Mirror para así no quemarnos tanto con todo esto vámonos a ir a rejilla la B en caras y quitamos toda esta parte del centro X, Face para quitar esto del centro, lógicamente vamos a ver como no se seleccionó vámonos aquí para verlo mejor y vamos a quitar todo esto de aquí desde aquí hasta aquí X, Face, no lo había pillado tanto como el origen está en el centro está perfecto vámonos a ir a un Mirror y lo vamos a poner en la parte de arriba con el eje X para que se me ponga en este eje en el eje donde está y vamos a poner a activar el clipping para que me funda todos los vértices con las aristas y demás lo siguiente que vamos a hacer es voy a hacer los agujeros y en estos agujeros voy a hacerlo recto y después voy a hacer las arillas de arriba para ello voy a hacer control R aquí arriba ya y ya me aseguro de que esta parte de aquí arriba va a ser para las arillas control R voy a poner 4 aquí y ya me aseguro de que eso está ahí para eso voy a ir gestionando esto control R voy a poner este aquí voy a control V para hacer un bisel con 3 y así ya me hago el agujero lo que voy a hacer es con la G y la Z hacia arriba y aquí voy a hacer el agujero 3 ya tengo esto gestionado voy a empezar de arriba hacia abajo lógicamente aquí me da que hice un mono de más aquí hice un mono de más ya lo quito con las caras selecciono a ver voy a seleccionar este y selecciono este vale Shift S ES para hacer la hendidura esta con Shift Alt para seleccionar esta lista voy a seleccionar las 4 listas que me interesan vale control V y son aristas de 3 le podría poner aristas de 2 pero vamos a poner las de 3 y separarlas un poquito para definir bien estas partes que me interesa que estén bien definidas y ya lo tenemos y estas 4 van a ser para el agujero pero me interesa que esté desde aquí estas 4 son del agujero 1, 2 1, 2 1, 2 voy a coger todas estas toda esta parte de aquí la voy a coger para hacer la parte esta de aquí voy a hacer una instrucción y lo que voy a hacer y lo que voy a hacer es una I para hacer ya la inserción pero con la B para que se me quite lo de abajo y vuelvo a hacer otra I y vuelvo a hacerla así para cuando para cuando haga la profundidad se me queden ya bien realizada lo siguiente que voy a hacer es selecciono la parte esta vale lo selecciono porque así ya tengo el loop del soporte hecho ya y lo que voy a hacer es una instrucción en X lo hago hacia atrás esta parte no tan exagera a lo mejor X Face bien ya tengo el loop del soporte por dentro de hecho lo ven ahora quiero esto recto para poner esto recto simplemente voy a la parte más baja que va a ser esta Shift S por el cursor ahí con el 3 y con la B selecciono desde aquí y ahora le digo S X 0 y me lo deja recto vale si se dan cuenta no cogió la parte de afuera tengo que seleccionar la parte de afuera para seleccionar la parte de afuera no me la pilló voy a las caras otra vez 3 y lo vuelvo a hacer y ve no me lo había pillado por eso no se me quedó bien vuelvo otra vez S X 0 vamos a ver ahora si ahora si me lo pillo bien voy a hacer la parte esta un poco más pequeña para eso hago Shift S para el cursor que se me coloca en el centro la S y lo voy a hacer en el eje Y un poquito más pequeño exacto para que tenga esta forma una vez que lo tengo así realizado ya ya tengo incluso el loop de soporte de dentro vamos a hacer los agujeros para ello lo vamos a hacer aquí que ya lo tenemos preparado hacemos con ese seleccionamos todo esto y le decimos que queremos en el eje en el apretamos lo W y loop tools círculo hacemos una ahí de inserción y X face vamos a quitarlo y tenemos nuestra parte interna donde va el tornillo incluso creo que podríamos hacerlo un Shift S un poquito más grande hasta que nos permita exacto hasta ahí que ahí nos permite sin problema bien tenemos esto aquí ahora y vamos a hacer una opción vamos a coger ahora seleccionamos todo esto y le damos una I de inserción en esta altura y esto quiero que se me quede recto porque esto lo voy a eliminar todo esto lo elimino pero para hacerlo recto podemos hacer una cosa hago aquí X face y después lo que hago es me voy aquí que es la parte más baja cursor a la selección y selecciono todos estos que están aquí y hago lo que hice antes S Z 0 y ahora simplemente lo bajo y lo dejo un poco a la altura que me interesa va a ser aquí más o menos y tengo la hendidura esta que es de los de los pistoles ahora lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer es hacerle como creo que esto está un poco más es más grande debería ser más grande vamos a hacerle una instrucción en Z y así aprovechamos y hacemos el loot y soporte y ya vamos a hacer un poquito más grande y vamos a coger este loop este vértice y estos vértices que están aquí le digo G y la Z para bajarlo y lo bajo a aquí abajo para que me dé esa opción bien vamos a seguir trabajando vamos a poner un solidify importantísimo el solidify y hay que saber trabajarlo porque si no te da errores vamos a bajarlo y lo vamos a aplicar tabulador aplicamos y ya tenemos el solidify solucionado vale aquí tenemos un problema que esto lo hace porque me ha generado unas caras internas esto es fácil lo cogemos ocultamos el mirro y vamos a quitar las caras internas pero claro si yo ahora selecciono todo esto y le doy aquí y borro me va a borrar todo entonces para evitar que me borre todas estas que están aquí yo selecciono esta selecciono esta le digo la H y así ya protejo esa parte control R aquí y fíjense que ya no me llega hasta acá porque ya le he ocultado no la he borrado con H no borra sino ocultas la cara vale al ocultar esa cara puedo X face borrarlo y ahora con con alt H vuelvo a recuperar la cara vale ya tengo la cara realizada y ahora si puedo trabajar con el mirro y se me queda perfecto vean que el mirro está perfecto no tiene ya ningún defecto si tú quieres tener que esto tenga un poquito más de definición simplemente con control R aquí le ponemos aquí control R aquí y hacemos que tenga esa esa forma lo que vamos a hacer ahora es para que se quede perfecto esto shift S vuelvo a seleccionar SZ y 0 y lo bajo en el eje GZ el eje es y lo dejo así de esta manera para que se quede recto se quede bonito lo mismo aquí voy a la parte más baja shift S selecciono SZ 0 G y la Z y tengo esto un poco ordenado de alguna manera se queda más ordenado en este caso control B para hacerle el loop de soporte quitándole del centro con la rueda del ratón y lo llevamos un poco así para que me defina el borde y se me quede mucho mejor bien podemos encontrar aquí un problema y viene dado por esta opción si se dan cuenta aquí da un pelín se puede quitar puedes hacerlo trabajarlo así pero vamos a quitarlo simplemente con control R aquí le hacemos un loop de soporte aquí en realidad para acercarlo más porque este loop está lejos y para que se quede bien shift S vamos a seleccionar este de aquí aquí SZ 0 y tenemos esa opción aquí y creo que ya está bastante bien para ahora si se ve perfecto no tiene ningún toque vamos a utilizar esta anilla que tenemos aquí shift S o sea yo selecciono toda la lista shift S cursor al centro para tenerlo ahí y voy a decirle control D automáticamente meto el botón derecho la P y la selección ya tengo un círculo que se va a llamar anilla 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 pasante por ejemplo no tengo ni idea como se llama si alguien sabe pues que lo diga porque no tengo ni idea la verdad selecciono esta anilla que hemos creado hacemos una instrucción mejorarla vamos a sacar a ir fuera de aquí y vamos a hacer que esta anilla sea en el centro más gruesa quitamos esto shift S y la S vale un poquito más aquí control R para hacer una cara nueva ahora cojo voy aquí instrucción en Y en X perdón y aquí tengo esas anillas vale vamos a ver como se quedan aprieto el teclado numérico lo que es la barra y se me quedan bastante bastante bien vamos a hacerle un control R aquí y no lo sé si hacer un control R bueno vamos a hacer un control R lo que pasa es que si me pierde se me queda un poco más recto no quiero que se quede tan recto pero si por ejemplo vamos a hacer un control R aquí hacia afuera y hacemos esa anilla vale pero me gusta que tenga este redondeo aquí solo falta hacer el pasante tenemos la parte interna del objeto hecho solamente voy a quitar esto de aquí vamos a seleccionar esto control D con una copia de eso P y ya tengo mi pieza realizada ahora sí que no me hace falta el mirror en esta opción vamos a seleccionarla vamos a quitarle el mirror que no nos me interesa y desde aquí me viene muy muy bien la verdad vamos a hacerle F vamos a aislarla vamos a seleccionarle a ponerle F vamos otra vez a volverla a colocar en el sitio y voy a hacer una instrucción en X a ver si me gustaría ver con control 7 hago la vista inferior y quiero verlo quiero ver hasta donde se me va a quedar yo lo voy a hacer hasta aquí vamos a ver si es correcto hasta ahí sí un poquito más incluso voy aquí a esta opción lógicamente lógicamente vamos a tener que trabajar un poco estas partes vamos a trabajarlas aunque no se vean vamos a trabajarlas ahí está 2 control B J para quitar el lengón este que tenemos aquí y generar cuadros cuadrados J y J y J vamos a ver cómo se queda vamos a ir trabajando todo esto perfecto vamos a W esa es smooth suavizado y lo tengo voy a seleccionarlo otra vez y voy a decirle que control más para que me pille las caras de los laterales ahora veréis por qué Shift D vale y ahora si hago la P ahora eh eh podría tabulador seleccionarlo nombrarlo anilla anilla compresión la barra del teclado numérico y se me queda de esta manera vean que tiene las caras estas caras de aquí que las ha pillado pues simplemente con seleccionar esas caras ahora yo selecciono estas caras le digo W bridge loop y lo mismo y abajo lo mismo hago así hago así doble y le doy bridge loop y esto lo que hace ya se me genera esta cara vale selecciono estas dos partes if s para el cursor centro no me va a funcionar tengo que aplicar el mirrow voy aquí lo aplico y ahora si se me puede poner el cursor en el centro ahora digo es y genero esta parte así ya tengo el loop de soporte este que tengo aquí en el medio y así ya me funciona voy a ver como se me queda en la pieza y quizás un pelín más hacia adentro vale vamos a perfilarlo porque queda mejor perfilado vamos a volver a aislarlo otra vez para poder trabajar con él este loop de soporte lo vamos a hacer hacia afuera y este también GG a ver si me funcionan los dos aquí no no me funcionan los dos vamos a hacerlo uno por uno GG aquí teníamos otro GG que podríamos haber hecho con un bebel en verdad sin por más ninguno es mucho más rápido GG vamos a ver cómo se presenta ahora se queda perfecto pero falta que estén en el corte estos suelen tener un corte vamos a hacerlo así control R control R vamos a seleccionar los dos y con control B vamos a quitarle el del centro X face lo elimino y vamos a tapar estas caras con la F vale aquí te da igual la F la F y la F vamos a ponerle control R aquí atrás también control R aquí atrás y así se queda recto se queda bien esta parte control R control R control R aquí control R aquí que nos falta nos faltaría la biela la parte abajo de la biela y le llamo yo no sé si estará correctamente para hacer la biela vamos a utilizar esta parte de aquí vamos a hacer un control R simplemente lo que voy a usar es voy a usar esto control D y después la P para cogerlo de referencia y ya lo tengo selecciono la F y lo tengo vale vean que estamos haciendo pieza por pieza ahora lo que voy a hacer en vez de hacer trabajar desde dentro voy a trabajar desde fuera es decir shift S y le voy a decir ES para que me haga luz de soporte hacia afuera y así ya tengo luz de soporte que necesito para trabajar tiene que ser algo así más o menos 3 vamos a bajar para que sea vamos a hacer que esto seleccione estos 2 le digo extruir en Z y hasta aquí aquí hay un problema vamos a ir solucionándolo X quitamos esto todo X X X X X X Y X Y X X Y X Y así ya tenemos el luz de soporte que nos llega hasta aquí abajo vale a ver si estaba correcto control R si aquí hay un problema ahora lo solucionaremos lo solucionamos ahora simplemente lo que tenemos que hacer es aquí J aquí cota quizás este lo vamos a eliminar tengo que hacer la parte abajo de la biela ya tengo la parte de esta de la biela vamos a quitarle esto X face vamos a quitarle esta parte de aquí X disolvere ahora se me ha borrado el loop pero ahora lo solucionamos porque necesito seguir haciendo la geometría con 3 vamos a ponernos aquí abajo vamos a decirle SIF S vamos a decir SIF A y vamos a utilizar un círculo alineación a la vista por supuesto vamos a bajarlo para ir trabajando con esta opción y vamos a ponerle S un poquito más grande una cosa así para que la biela sea de este tamaño bien y después ya trabajamos lo de afuera vamos a ir intercalando todo esto una K desde aquí y hasta aquí y vamos a ir trabajando este de aquí aquí le vamos a decir antes de nada voy a hacer un loop de soporte primeramente aquí dentro SIF S cursar la selección al centro E S y así protejo la parte interna ya tengo el loop de soporte y ahora empiezo a trabajar empiezo a unir las piezas esta si la puedo unir con esta la M y la 1 al centro y voy a hacer aquí un triángulo de momento y aquí voy a hacer otro triángulo de momento también y ahora lo solucionamos ya podemos ir quitando a lo mejor estas dos X disolver X disolver E 1, 2, 3 y 4 aquí está perfecto esto ya lo tengo casi realizado SIF S un poquito más grueso esto y esto a lo mejor estas partes de aquí deben ser más anchas S X en Y perdón S Y vale que sea de esta manera y ahora se lo hacemos esto un poco hacia abajo vamos a ir trabajando un poco esto que es G esto en realidad es recto por lo tanto voy a coger esta SIF S selecciono estos dos la S la I y el 0 y aquí hago lo mismo SIF S selecciono todo S I y el 0 bien y tengo eso recto voy a darle más a ver esto me equivoqué de aquí tengo que seleccionar este aquí S y y el 0 vamos a seleccionar todo esto y SIF S y la S y la X y la Y vale vamos a hacerlo un poco así también y si me lo permito voy a trabajar esto también porque tiene que ser un poquito más ancho si vale vale ahora con la K voy a hacer el loot y soporte de aquí acá aquí también he podido hacer un mirror en verdad y creo que es lo que voy a hacer creo que voy a hacer un mirror vamos a hacer un mirror porque si no al final va a ser un un tostón B seleccionamos bueno vamos a hacerlo con las caras B X face y voy a pillar aquí un mirror y lo pongo encima de las subdivisiones pero siempre con el clip inactivado vale en este caso es la Y el eje Y el que está funcionando y vamos a ver esto lo vamos a seleccionar vamos a decirle J y en realidad esto nos lo vamos a cargar a ver si esto va a ir hacia acá vale vamos a quitar este y este X y solver E control R a ver como está haciendo vale si me llega hasta abajo shift S E S hacemos un loop aquí se ha quedado un poco extraño vamos a intentar G G X G para hacer que se quede bien bien ahora esto debería de ir hacia acá vamos a hacerle un control R a ver como se haría esto habría que ordenarlo G G G G vamos a quitarle este loop que tengo yo aquí que no me interesa para nada X y solver E y hará K porque vamos a unir este con este para que se haga el loop de soporte que necesito X y solver E y yo creo que ya tengo el loop casi terminado lo único que tengo que hacer es que tenga casi la misma distancia un poco ¿no? hacer esto un poco hacia abajo y eje vamos a trabajar la profundidad ya a ver perfecto incluso esto lo vamos a hacer un pelín más hacia abajo ¿vale? control R aquí ya lo solucionamos y con la B selecciono todo esto y luego un poco hacia abajo bien incluso me atrevería a decir que esto es hasta más grande y vamos a decirle a decirle que esto solamente estos cuatro los quiero un poco más hacia allá creo que el agujero podría ser un poquito más grande para ello vamos a seleccionar esto estos son los ajustes S y quizás esta parte de aquí podría bajar un poco vale un poco así para que tenga ese juego aquí un triángulo que hay que solucionarlo o no hay un triángulo y tiene dos vértices que me da que hay dos vértices aquí exacto GG hacia arriba y GG hacia abajo un poco vamos a hacerle esto un poco más hacia abajo para que tenga espacio así no se queda tan saturado así A instrucción vamos a darle profundidad A y ponerlo en el centro 7 y lo vamos a poner A seleccionado vamos a ponerlo en el centro y ahora voy a coger y le voy a decir que me lo haga en las subdivisiones y ahora empezamos a trabajar todo esto aquí hay algo raro hay que solucionar A W Sade Smooth hay un problema vamos a decirle CTRL N vale las cadenas normales y vamos a decirle M a ver si hay algún vértice duplicado de hecho aquí en el centro podemos hacerle un poco más de Shift S vamos a darle un poco de profundidad a esto con selecciono esta parte de aquí le digo extruir y aquí bueno vamos a hacerlo a los dos lados porque si no no se nos va a quedar igual selecciono esta parte selecciono esta parte Shift S E S y hago una instrucción en el eje I correcto vamos a empezar a trabajar esto CTRL R en el centro CTRL B para hacer el bisel vamos a hacerlo aquí CTRL R CTRL B una parte se me ha quedado más pequeña que la otra no pasa nada antes de hacer esto vamos a corregir esa inclinación que tiene vean que está en el centro lo puedo hacer de dos maneras lo puedo hacer de aquí y estirarlo con uno y la rejilla y los tiro y los dejo a la altura si quiero perfecto y esto también si quiero lo puedo hacer así el 3 el 1 y lo llevo al sitio y le digo CTRL R ahora si me podría ir CTRL R CTRL B y lo llevo a los dos sitios aquí lo mismo CTRL R CTRL B y lo llevo a los dos sitios CTRL R y un CTRL R aquí bien 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 vamos a ver como se nos está quedando voy a poner un CTRL B de dos solamente vale y aquí otro CTRL B de dos CTRL B de dos para que se me adapte a ver como se me queda perfecto y ahora CTRL R CTRL B para darle esa profundidad que tiene vamos a ir CTRL R aquí CTRL R aquí vale para definir esta parte lo pongo aquí y lo pongo aquí esto lo voy a bajar un poco para que se me quede recto para colocarlo bien para que se me quede por el lado y evidentemente este esta parte de aquí X disolvere X disolvere X vamos a ir quitando todo esto que no hace falta aquí lo mismo aquí tenemos que hacer lo mismo pero bueno ahora hago un mirror CTRL R y hago una parte igual que la otra aquí quito esto disolvere y se me define más la parte esta que tengo aquí que necesito que sea que esté definida vale voy a poner esto más redondo porque se me fue el círculo W loop tool círculo vale y ahora vamos a hacerlo con lo de afuera con esto W loop tool círculo vale así está más recto 1 2 3 4 y 5 aquí hay un problema fácilmente lo podemos solucionar así con la J y le quitamos esto X disolvere bien 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 tenemos esta parte ya realizada vamos a aplicar el mirror este ya se lo aplicamos vamos a quitarle la parte de atrás Z volumen vamos a hacerle la B y le voy a quitar la parte de atrás con esto X face y aparte que esto tengo que también para que se me quede todo a la altura y poder trabajar mejor ¿no? control R aquí también y vamos a quitar este también X face y con con esto lo que voy a hacer es un mirror directamente pero antes si está bien posicionado y lo tenemos con clipping y arriba que duplicado vamos a se me han duplicado aquí vamos a soldarlos B M al centro aquí hay algo raro esto quiere decir que aquí ah mira hay dos que no están unidos vamos a unirlos B el mirror de antes no me lo hizo correctamente se me fue para arriba vale yo creo que ahora si está correcto vale si se dan cuenta en el centro nos llega bien vale fácil de solucionarlo simplemente lo que vamos a hacer es vamos a ocultar esto para que sea más fácil de trabajar y vamos a ocultar esta parte para ver la arista con shift alt y el cursor este vamos a dejarlo para que se pegue así tenemos nuestra pieza casi terminada ahora a esta parte vamos a hacerle una hendidura que suele tener este tipo de opciones y se la vamos a hacer aquí una I instrucción y le vamos a hacer la hendidura que suele tener estas herramientas control R a ver que ocurre no pero se me vamos a poner esta aquí control R aquí control R aquí para que me dé esta forma y ahora lo que voy a hacer es aquí arreglar un poco la geometría que sería la K vamos a seleccionar esto vamos a decirle K y vamos a juntarla con esta a lo mejor K vamos a ver si podemos hacer algo aquí esta K podemos incluso y la K se aquí y aquí tenemos un triángulo que si se lo hacemos así K y ponemos este de aquí y este de aquí se nos acaba el problema porque yo le quito ahora esto de aquí y esto de aquí X disolver EG y tenemos nuestra geometría realizada aquí tenemos 4 aquí tenemos 4 también y se nos está presentando de esta manera ahora lo que tengo que hacer es hacerle dentro un control R aquí y un control R aquí arriba para definirlo tengo definido vamos a ver esto aquí que tenga tiene muchas muchas geometrías juntas vale vamos a bajarle esto un poco de hecho vamos a hacerse lo recto y voy a hacerse lo recto en realidad S S SZ a ver que hizo aquí SZ 0 y de esta manera vamos a bajar un poco con la G y la Z y lo separamos un poco vamos a separar estos dos también un poquito más hacia allá GG porque este es G y así se suaviza un poco esta parte y no se queda tan saturada tenemos esta parte ya realizada aquí tenemos un problema que se me ha quedado esto aquí esto habrá que trabajar la geometría bien claro es que se me puso hasta aquí arriba no puedo llevarlo hasta arriba pero si puedo hacer aquí una opción y encima me va a venir muy bien porque está pegado aquí y no se va a notar mucho entonces lo que voy a hacer es J y este de aquí aquí J esto va a ser un triángulo lo quitamos con Disolver y todo esto que está por aquí para arriba lo podemos borrar X Disolver y tenemos nuestra opción perfecto solucionado ahora faltaría hacer la parte de aquí abajo que es para entre los tornillos esto lo vamos a hacer necesito que este tenga el mirror puesto y ahora necesito que esto tenga un poco más de inclinación hacia los laterales para eso vamos a hacerlo así la B todo esto seleccionamos esto seleccionamos esto de aquí en verdad no quiero que se me seleccione todo esto sino solamente la parte de la esquina solo esto incluso estas esquinas también y ahora S en X no en Y para darle un poquito de inclinación así vale y ahora aquí aquí van a ir los tornillos pero antes de poner los tornillos tenemos que hacerle una definición control R un control R aquí otro control R aquí y hay que trabajar esto control R aquí por ejemplo y vamos a usar esta inercia estos tres lo que vamos a hacer es convertirlos en uno para eso lo que hacemos es M al centro aquí lo mismo M al centro y le vamos a quitar este de aquí y este de aquí X y solver eje y podemos tener nuestra geometría de esta manera nos falta aquí esto aquí claro lógicamente al hacer esto esto vamos a quitar este esto y esto fuera atrás hay que hacerlo igualmente también pero bueno vamos a hacerlo un mirro podemos hacerlo un mirro en realidad vamos a quitar esto y ahora le hacemos un mirro otra vez quitamos esto y esto X dissolvere y aquí también vamos a quitarle estos tres X y ahora hacemos un mirro X dissolvere y tenemos nuestra geometría ahora arreglamos esto para que se quede recto y tenemos nuestra geometría realizada perfectamente vamos a intentar coger ya que estamos aquí voy a coger estos dos estos que están aquí y lo voy a ordenar en G en Z me faltaría en realidad este también G Z me faltaría quizás podemos hacer este agujero incluso más grande si nos interesara vamos a ver si podemos hacerlo si nos deja si es ya estamos en el límite de ahí bien el tema sería que ahora vamos a hacerle tenemos que quedarnos con la parte de adelante que es la que está correctamente que sería esta vamos a borrar esto B X face ahora hacemos lo mismo vamos a poner un mirror arriba y con clipping vean que se ha quedado ya eso realizado me falta hacer la parte de abajo que es hacer la parte del agujero aplicar el mirror para que no moleste y ahora si lo vamos a hacer shift S shift A un círculo a S lo vamos a hacer hasta aquí lo vamos a llevar hasta aquí más o menos y sobre este vamos a ir trabajando vale como se me está quedando esto mal vamos a colocarlo para que se quede correcto para eso el 3 vamos a esta parte de aquí vamos a rotarlo y vamos a insertarlo en la línea si me acerco mucho puedo trabajar con precisión fácilmente una parte lo pongo en la línea que está mal sigo rotando y ya lo tengo S vale para si tengo el luz de soporte y empiezo a trabajar con esto F F vamos a hacerle la K aquí vale una K aquí por ejemplo y ahora lo vamos solucionando K otra K aquí por ejemplo y vamos solucionando esta técnica poniendo aquí una F por ejemplo para ir trabajando nuestras opciones vamos a ver si con shift N se aparece estas cosas que están feas bien vamos a trabajar con estas caras es decir si yo voy aquí le digo la F y aquí también la F sería aquí me falta aquí tendría ya un cuadrado en realidad si yo cojo esto le digo F y F ya tendría aquí un cuadrado en realidad y es más como en la otra parte voy a tener también la parte esta pues simplemente después lo que hago es unir este con el que tengo aquí vale estos dos en vez de llevarlos aquí los llevo allí rectos y ya se hace mejor vale y si tengo eso así aquí voy a tener un problema porque aquí voy a tener un loop que no me va a interesar pero vamos a ir haciendo la geometría aquí X dissolverez K por ejemplo aquí también para que se salga por aquí y vamos a ir trabajando esto para que no se me quede esto tan raro ¿no? ajá Eje ya se quede esto más bonito puedo hacer K puedo hacer esto y K y solucionar el problema de esta manera y este en vez de hacerlo así lo hago K y lo llevo hasta aquí y ya tengo esta solución hecha ya si quito aquí X dissolverez y tengo mi loop que sale por aquí y se entra por aquí sale por aquí aquí lo tengo si voy a dejar esta forma porque dejarlo recto a lo mejor no queda bien lo que si a lo mejor voy a bajar esto un poco para que se quede un poquito más bonito y esto ya estaba bajado o sea que se queda perfecto vamos a aplicar el mirror ya tengo nuestra geometría la tenemos realizada vamos a ver cómo se queda esta geometría vámonos a a las estas opciones de aquí de aquí abajo a ver aquí voy a decir por display vamos a decirle que lo quiero con luviframes a ver cómo se me queda y se queda de esta manera que luce muy bien voy a seleccionar este esta parte de aquí vale voy a hacer instrucción en Z para hacer los tornillos y supuestamente la unión va a estar aquí como la unión va a estar aquí de las dos piezas voy a seleccionar esto voy a control V y le voy a poner una piecita en el centro esta del centro le voy a decir Shift S como si fuera tengo que hacerlo de aquí Shift S le digo Shift S cruzó la selección la S punto cinco mucho voy a decirle punto ocho mucho punto nueve no punto ocho está bien punto ocho incluso hasta punto siete puede quedar bien vamos a hacerlo igual aquí S punto siete y los tenemos dos iguales vale ahora claro tengo que voy a hacerle los biseles a esto con selecciono todo esto ctrl b tengo realizado y ahora S Z los uno me da el pego de que son dos piezas separadas si da el pego de que son dos piezas incluso SC un poquito más vale aquí tengo como si fueran dos piezas separadas y ya tengo los tornillos puestos aquí aquí a estos tornillos les hace falta un bisel por ejemplo vamos a hacer un pequeño bisel aquí esto lo hacemos hacia arriba quito no tanto bueno si porque están enterrados ctrl r ctrl b estoy quitándolo del centro ctrl r ctrl b y lo pego y me pillo mi bueno y aquí le bueno a lo mejor no hace falta que le ponga el bisel de ahí bajo vamos a ver cómo se ve perfecto aquí había un problema te acuerdan que había que solucionar esto y esto se solucionaba le vamos a quitarle este para trabajar más cómodo si yo selecciono estos dos vértices le digo j este de aquí aquí le digo j me lo está haciendo raro vamos a decirle vamos a decirle este aquí hasta aquí y hasta aquí este se lo vamos a quitar x y disolver x disolverej y aquí vamos a hacer lo mismo acá aquí y lo sitúo aquí este y este x disolverej vale me está dando un problema porque tengo uno dos tres y cuatro vamos a ver qué problema nos está dando aquí ahora se me está quedando una parte mala que no me gusta voy a hacer otra forma porque no no lo veo correcto voy a hacer esto a ver que a ver si me funciona a veces unas técnicas no funcionan otras sí voy a poner un control r aquí y lo que voy a hacer es con este y este le voy a decir m al centro este y este m al centro que lo llevo vale para quitar estas hendiduras fácilmente vuelvo otra vez voy aquí era porque tenía aquí tenemos un polígono uno dos tres cuatro cinco hay que solucionarlo tiene que tener cuatro para ello la opción que se me ocurre es selecciono de aquí a aquí la m al centro de aquí a aquí la m al centro vale a ver si no se me deforma el el tornillo no se me deforma el tornillo más o menos si no lo vuelvo otra vez a colocar como lo tenía jeje vale de alguna manera porque el borde no se va a notar que está diferente bien y se me quita la parte esta del centro que tenía que estaba molesta no vamos a verlo si es verdad que a lo mejor esto vamos a hacerlo un poquito más para allá jeje para que esté un poco más compartido jeje para que esté un poco más separado del borde por decirlo así y esté más liso y ya tenemos nuestra pieza realizada con algunas técnicas algunos trucos un poco así sé que he ido un poquito rápido que sé que he ido no he explicado todo 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 como lo he hecho pero es que necesitaba terminar la pieza para que veáis como se hace quería hacerlo en rápido pero creo que así también pueden aprender y ver como funciona y es una pieza totalmente funcional y que tiene muchísimas piezas y están todo bien coordinado bien ensamblado fíjense la técnica que usaba siempre que es la técnica de copio una parte de la pieza y la pongo en otra creo que han podido aprender nuevas técnicas nuevas formas y ver como lo hago yo para que ustedes lo puedan hacer y aprender también muchas gracias a todos vosotros y nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video